Que es dejar atrás toda una profesión, es dejar atrás toda una vida dedicada a lo mismo, a lo que me apasionó durante años, a lo que me encanta y de ahora en más empezar. Seguramente ligado al fútbol, pero de otra función. La verdad que me emociono. Pama, qué bueno que estén acá acompañándome. Bien, obviamente sí, hoy estoy acá, gracias a ustedes, gracias a que me incentivaron a perseguir mi sueño cuando tenía 14 años y era muy chico. Siempre recuerdo cuando me quise volver porque pensaba que era muy difícil y que vos, de alguna u otra manera, incentivaste para que siga adelante, para que me esfuercen. Y bueno, de ahí también la enseñanza de entender que no hay que bajar los...